Mi pequeño Pony, junto a Pony Brillante. Pony Brillante pasa todo el día en el parque. Por la mañana visita a su amiga la ardilla. Se baña en el río y juega en su gracioso columpio. En la rueda mágica pide un deseo. Que vengan todos mis amiguitos a merendar. Ven a jugar en el maravilloso Parque de Pony Brillante.